Hola a las presentaciones, a continuación tenemos la colaboración del doctor Rodolfo Espinosa con su presentación titulada Valorization of Gold, Silver and Base Metal from Complex Source and Adding Value to Existing Operations Using the Albion Process. El doctor Rodolfo Espinosa tiene una amplia experiencia en el procesamiento de minerales dentro de los que podemos mencionar, metalurgista principal en desarrollo de nuevos proyectos en New Crest Mining en Australia, así como metalurgista líder del grupo Peñoles y Fresnillo y actualmente es ingeniero consultor principal senior de MinSec Australia. Dentro de su trayectoria, pues con más de 36 años ha trabajado en diferentes empresas como New Crest en Australia, Peñoles, Fresnillo y algunos otros. El doctor Espinosa hizo su carrera de ingeniero metalurgista en el Instituto Politécnico Nacional, después hizo su maestría en ingeniería de metalurgia en la Universidad de Maguil, donde también obtuvo su doctorado en la misma universidad y posteriormente en 1999 hizo un programa de alta dirección de empresas. Bien, le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Espinosa y adelante por favor con su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Es un placer. Básicamente, mi presentación trata de valorizar minerales complejos de yacimientos que han sido difíciles de llevarse a producción. También se enfoca en ayudar a las operaciones actuales a dar valor agregado a ciertos flujos que actualmente no se pueden procesar correctamente por su complejidad. Y para eso estamos enfocándolo con la tecnología Albion, que vamos a hablar un poquito. Primeramente, quiero agradecer a Duncan Turner, mi co-actor de este trabajo. No pudo venir. A Glencore, por permitir la publicación. A Extrata Technology, de la ISAMIL y del proceso Albion, por su apoyo en la revisión de este trabajo. A mi amigo Peter Munro, de Mineralurgy, que siempre está retándonos en diferentes cosas. Creo que todos ellos reciben muchos reconocimientos. Básicamente, la presentación es definir los términos de cuando alguien en procesamiento de minerales dice una oxidación, ¿qué significa? Y luego, cuando alguien de hidrometalurgia dice, queremos oxidar, porque tienen una connotación muy diferente y porque el proceso Albion precisamente junta las dos herramientas para poder solucionar los problemas complejos. Vamos a dar algunos antecedentes de la tecnología Albion, algunos ejemplos y finalmente algunas conclusiones. Ahora, básicamente, aquí en procesamiento de minerales, normalmente cuando estamos hablando de que ha habido alguna oxidación, nos referimos a algo, es algo ligeramente, una pasivación, como en el caso de la galena muy común y que ya no quiere flotar o que tenemos una pirotita y que no quiere flotar y que queremos oxidarla, queremos pasivarla. Pero con hidrometalurgia es un poquito diferente. En hidrometalurgia, cuando hablamos de oxidación, hablamos de oxidación para extraer el metal, para disolverlo. Entonces, son cosas muy diferentes y cuando hablamos de una disciplina y la otra, como que no nos entendemos. Por eso quise precisar los dos términos. Y precisamente porque el proceso Albion combina las dos metodologías y es de lo que vamos a hablar. Al combinarlas, logra separaciones más robustas y controla finamente el potencial de óxido reducción. O sea, no tanto como una palanquita que va moviendo el grado de oxidación, pero básicamente es a través de varias herramientas que vamos a ver ahorita, que busca eso y entonces busca un punto de optimización económica o una manera diferente de hacer las cosas, que ya hemos visto ya que es necesario en esta industria y sobre todo con minerales complejos. El proceso Albion, básicamente son dos etapas principales. Es una molienda ultrafina. Una molienda ultrafina, estamos hablando de descargas de 8 a 20 micras. Y como vamos a ver posteriormente, no solamente es la liberación, sino es la pasivación que se requiere en el mineral que se desea oxidar para poder lograrlo. Así pues, cuando estamos hablando de pasivación de pirita, pues debe ser el tamaño más fino, porque es el que está más alto en la escala de potencial de reposo. Después tenemos una lixiviación atmosférica, que puede ser ácida o alcalina. Y estamos hablando de temperaturas de aproximadamente 95 grados centígrados e inyección de oxígeno. Es básicamente, definiéndolo de una manera sencilla, es eso. Ahora, la ventaja de la molienda ultrafina, o por qué la utiliza, es porque en casos, por ejemplo, minerales como calcopirita, que hemos visto en varias presentaciones, que se pasivan, se pasivan cuando se lixivian. También como lo comentaron muy bien varios autores, cuando está la molienda ultrafina, se evita esa pasivación. Y precisamente es la idea, en el caso de la tecnología albion, de ir a esas moliendas ultrafinas para poder evitar esa pasivación. Correcto. Ahora, el proceso albion enfoca oxidaciones selectivas, o sea, no busca oxidar todo, sino busca selectivamente oxidar, como vamos a ver en varios de los ejemplos. Aquí tenemos varios valores de potenciales de reposo, desde la pirita, calcopirita, hasta la galena. Y básicamente, el mineral de más alto potencial que va a utilizar, que va a ser el cátodo, va a ser la pirita cuando está presente. Y el más bajo va a ser la galena. Y obviamente, parte de esta oxidación, mucho va a depender de qué tanta diferencia existe entre el valor más alto y el valor más bajo. Porque el más bajo va a ser el ánodo de sacrificio, va a ser el que se va a oxidar. Entonces, el proceso albion utiliza la molienda ultrafina, utiliza los potenciales de reposo, o sea, la oxidación galvánica, los principios. Pero también utiliza la temperatura, la oxidación, el tiempo. Y es manipulando todas estas variables, que trata de ser exitosa y de, al final, proponer una solución que sea costeable, que sea atractiva. Un poquito de antecedentes. Entonces, en 1994, MIM Holdings desarrolla el proceso albion y lo aplica principalmente a sus minas como una herramienta estratégica. Y lo aplica principalmente a ciertos yacimientos de oro, oro refractario que quiere procesar. Posteriormente, en el 2004, Xtrata adquiere a MIM Holdings y entonces, Xtrata lo incrementa no solamente a oro, sino a todos los metales básicos que maneja, plomo, cobre y zinc. Posteriormente, en el 2005, ya el proceso albion se permite que se utilice fuera de operaciones de Xtrata. En el 2005, también, Core Resources es nominado como el agente comercial de evaluación del proceso. Y también se otorgan algunas licencias. Y finalmente, en el 2012, Glencore adquiere Xtrata y ahora es el dueño a Glencore Xtrata. En el caso de Glencore, estas son las operaciones que tiene The Sync, en las cuales se utiliza el proceso albion. Las lagunas San Juan en Northern Ham, GPM Gold y MacArthur River en Australia. En el caso de las aplicaciones de Zinc, en España, en Juan de Neiva, España, concentrado de Zinc para oxidación total de esvalerita. Básicamente, en vez de llevarlo a la refinería, directamente con el proceso albion produce en el Zinc. En el caso de Northern Ham, en Alemania, el concentrado bulk de MacArthur River se envía y ahí se procesa y decidieron en su momento hacerlo a través de la tecnología albion. También en otra operación de plomo zinc en Australia, lo utiliza para oxidar el plomo en combinaciones zinc y plomo. En el caso de aplicaciones en oro refractario, están las lagunas y está molienda ultrafina, tanques de lixiviación y es lo convencional en minerales de oro. Y lo mismo sería en GPM, en Ararat, en Armenia. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle esto. También como parte de la estrategia y para que sea más eficiente, tuvo que diseñar un reactor y también un diseño de espreas para la edición de oxígeno y que sea más efectivo, un mejor costo-beneficio o más eficiente la edición de oxígeno. Ya pasando a aplicaciones y posteriormente veremos algunos diagramas de flujo, pero en resumen de aplicaciones, está la parte de minerales refractarios de oro. Básicamente se les llama minerales refractarios porque el oro no está expuesto y se requiere moler mucho, muy fino, para que el oro sea expuesto al cianuro. Y eso lo hace oxidando a la pirita, la cual se oxida y deja el oro disponible al alcance del cianuro. También en la parte B, de la primera columna, un problema muy grande que es que en algunos minerales refractarios, aunque haya mucho, mucho oro, si hay muchas, muchas piritas, es una relación oro-azufre muy desfavorable, o sea, muy baja, lo cual hace que muchos yacimientos, pues sencillamente no se puedan procesar, ¿verdad?, porque al final es el azufre que se va a oxidar y eso demanda oxígeno y demanda cal para hacer la neutralización. Después están minerales muy complejos, yacimientos muy complejos que conocemos aquí en el país y en otros, que pues ahí están, ¿verdad?, y no se han podido procesar. La tecnología Albion presenta una oportunidad para ese tipo de yacimientos. También para minerales donde hay mucha variabilidad y realmente se piensa mejor en un concentrado bulk, porque no se puede producir un concentrado de valor de una manera consistente, es otra manera donde la tecnología Albion puede funcionar muy bien. También en otro tipo de aplicación, también desarrollada en Core Resources, está la separación de algunos, o sea, muchos yacimientos tienen mucha energita y tenantita, y como ya implica llevar cobre y arsénico, entonces no son atractivos para ser vendidos. Entonces, también con este tipo de metodologías, pues se desarrolla una, en este caso reducción selectiva para lixiviar a los dos minerales, cobre y azufre, y poder producir nuevos concentrados de cobre y con leyes de arsénico atractivas para las condiciones. Después también tenemos otro tipo de aplicaciones, ya en operaciones existentes, y la primera que se muestra es una muy común que vemos ahora, es en las presas de jales, en la pirita concentran mucho oro, mucha plata, entonces también se aplica este tipo de yacimientos. Y obviamente si el mineral está refractario, pues es obligado, porque a veces si no es refractario, con la pura molienda de ultrafina es suficiente, o sea, no hay que utilizar nada más. También se utiliza mucho, o se puede utilizar mucho en cuestiones donde se requiere flotar todos los sulfuros antes de enviarlo a la presa para completamente evitar la formación de drenajes ácidos, es otra aplicación. También tiene muchas aplicaciones de pasivación, como ya vimos antes, en concentrados de zinc con alto plomo, concentrados bulk, zinc plomo, es muy atractivo en ese tipo de sistemas para pasivar el plomo y flotar al zinc. También en procesos de separación plomo-cobre, el ejemplo que pongo ahí es separación plomo-cobre, cuando hay minerales secundarios de cobre, lo cual complica todo, porque luego luego se tiende a oxidar la bornita, la cobelita, entonces el proceso albio, utilizando precisamente parte de procesamiento de minerales y parte hidrometalurgia, puede proponer una, o puede desarrollar una opción atractiva para hacer este tipo de separaciones. Obviamente donde la separación plomo-cobre es sencilla, no se aplica para esto, esto es para situaciones complejas que hay que meterle más dinero y esta es una opción. Otra opción también es cuando en ciertos yacimientos de minerales refractarios, está, bueno hay diferentes tipos de piritas, y está la pirita eudral, que es la más sana, la menos alterada por otros metales, pero también hay muchas piritas diseminadas, penetradas ya por el arsénico, por el antimonio, entonces son muy reactivas en su superficie, entonces con una oxidación selectiva de esta superficie, se puede separar la pirita estéril, que tiene poco o nulo valor, con la pirita de alta leida, es otra aplicación. Depresión de pirotita, pirotita reactiva. También cuando se tiene mucha arsenopirita y lolijita, es otra opción. También algo muy común, que se ha evaluado mucho y es una buena opción, es en muchos yacimientos, el concentrado de zinc lleva, no sé, hasta el 40% de la plata, entonces cuando esta plata está en sulfosales, sencillamente remoliéndola y lixiviando, las recuperaciones de plata no son tan atractivas, como cuando se oxida esas especies de plata, y puede entonces recuperarse más plata, y ya esa plata se recupera en un precipitado Merrill Crow, con un alto valor, y ya la esvalerita que paga muy poca plata en el concentrado de zinc, pues se maximiza el valor del mineral de esa manera. La otra, la cuatro es parte de otra de acá, por eso no la comento, y la otra es la que vamos a ver enseguida, ahorita la número cinco. Esta es una herramienta que, no herramienta, es una curva típica de caracterización que se genera con este tipo de procesos, que puede uno oxidar selectivamente, o que puede uno medirle el grado de oxidación. Entonces, tenemos en las X la oxidación de los sulfuros, y en la Y la recuperación de oro, y vemos cómo, pues todas las líneas, algunas son similares, algunas son muy diferentes. Básicamente, lo que se trata de determinar ahí, es hasta qué punto se tiene que oxidar la pirita, para exponer el oro, porque tal vez se pueda oxidar todavía más, pero ya la recuperación adicional de oro, ya no es tan atractiva. Entonces, con esto ayuda a definir el diagrama de flujo, a seleccionar. En cuestiones de minerales refractarios, de oro, algo muy común es, bueno, trituración, molienda, esta es en la planta de oro de GPM, preflotación para eliminar la materia carbonosa. Después se flota el concentrado de piritas, se manda un espesador y es ahí donde empieza ya el proceso albion, se hace la molienda ultrafina, se hace una lixivación oxidativa a nivel atmosférica, en este caso, en esta planta, se oxida el 70% de las piritas. Después ya el producto, después de ser oxidado, se envía un espesador y se junta con las colas de flotación, porque en este tipo de yacimientos de oro refractario, es muy común que los finos, el oro sea lixiviable, entonces por eso se juntan los dos, se manda lixiviación y producción de doré. Esto es muy típico en este tipo de yacimientos. Ahora, esto es para concentrados de zinc. En el lado derecho está, bueno, vamos a empezar, está la flotación, está el concentrado de plomo, que ya se comercializa aparte, está el concentrado de zinc con altos contenidos de plata, y la parte de la derecha, que dice molienda ultrafina hacia duración, ahí nuevamente cuando la molienda ultrafina expone a la plata y se recupera la plata, que se tiene argentita, acantita, entonces ahí no hay ningún problema, pero cuando es plata refractaria, entonces es donde la tecnología Albion puede aportar una solución. Esto es en una separación plomo-cobre con minerales secundarios, y básicamente la parte de la izquierda, donde dice procesamiento de minerales, es la parte, bueno, flotación-trituración, flotación-cobre-plomo, se obtiene un concentrado bulk, se hace la molienda ultrafina, lixiviación oxidativa, espesamiento, se flota, se flota el cobre, se limpia, y se obtiene un concentrado de cobre y un concentrado de plomo como colas, y depende ya de cuántos minerales secundarios de cobre haya, porque realmente la oxidación es selectiva, es probable de que no sea significativo la cantidad de minerales de cobre que se oxiden, pero sí lo hay, por eso está esta opción hidrometalúrgica, y obviamente eso ya dependerá de la aplicación, pero lo primero que se trataría de hacer en la metodología, es tratar de hacer la oxidación lo más selectiva posible, para no mandar muchos cobres, para no disolver mucho la bornita cobelita. Otro ejemplo, lo puse de una manera medio complicada creo, pero lo que trato de decir ahí es, en el primer caso, nada más viendo a la curva, tenemos una curva grado de recuperación teórica, donde se puede recuperar hasta el 92% del cobre, de acuerdo a su separación de su ganga, pero luego ya cuando se envía a la planta, resulta de que como se tiene que dar cierto grado, ahí está 25% de grado, la recuperación real en la planta es 80%, y vamos a decir, esa planta opera de esa manera, pero luego hay situaciones, minas que están en medio de, donde están las minas, se tiene que transportar por ferrocarril, después barco, y entonces ya no es más rentable el 25% de cobre, si no se tiene que subir a 30% de cobre, pero queda una oportunidad de, del 60% que se recuperó en flotación, menos el 90%, o sea, 30% de cobre que se puede recuperar, entonces hay una aplicación que, bueno, que se acaba de finalizar en core, se recupera ese concentrado con 7.6% de cobre, y eso precisamente es lo que se, lo que se manda al proceso albion, y se produce un concentrado de brocantita, un precipitado de brocantita, y que es lo que se, es lo que se comercializa, y así ya el cobre se, se recupera, y el cobre que se puede, separar claramente por flotación, de acuerdo a su liberación, se manda a fundición, aquí no nos intimidemos con tanto número, básicamente la primera columna es la aplicación, la primera aplicación es minerales refractarios de oro, donde el oro viene con la pirita particularmente, y como la pirita es prácticamente el único sulfuro, entonces se tiene que, la misma cantidad que se oxida, es la misma cantidad total de, de todos los sulfures totales, que sería por allá este 85 y 70, luego está, vamos a pasarnos ya al, al grupo 3, que es más, más diferente, donde realmente se requiere una pequeña oxidación superficial, o sea no, no se requiere oxidar, no se requiere disolver, se requiere nada más pasivar para hacer la separación, entonces no obstante de que los números de oxidación hay de 40, 60, 20, hasta 60, son grandes, en realidad ya con respecto a la oxidación total de los sulfuros, representan solamente 3, 9, 10, 7, 2, 1% de oxidación, lo cual es un, un bajo costo, ¿verdad? En conclusión, el proceso Alveon es una tecnología efectiva y económica para la valorización de yacimientos complejos de oro y plata y metales básicos y para agregar valor a las, a las operaciones existentes, Número 2, combinando metodologías de procesamiento de minerales e hidrometalurgia, logra separaciones más robustas, controlando finamente el potencial óxido de reducción requerido por el sistema, modulando selectivamente la oxidación, desde una ligera pasivación hasta una total disolución del mineral, y finalmente logra la oxidación selectiva, ya sea para deprimir un mineral o para extraer un metal, utilizando las propiedades intrínsecas de los, de los minerales de una manera eficiente. Todos estos trabajos, core resources, lo hace en su laboratorio de HRL testing en Brisbane, tanto a nivel, a nivel, laboratorio, como a nivel planta piloto, aquí está el ejemplo de la planta que les comentaba de cobra, y el precipitado de brocantita. Entonces, básicamente ese es el mensaje que les quería comentar, y cuando menos, creo que este tipo de tecnologías nos puede traer más opciones para resolver problemas con minerales complejos o agregar valor a nuestras operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. ¿Cuál es el grado de selectividad que puedes tener cuando disuelves selectivamente el cobre, como respecto a otros contaminantes? Cuando disuelves, ¿estás hablando de la separación plomo-cobre? Así es. Mira, actualmente se tiene un caso, una mina que se está haciendo eso. En esta mina en particular, hay mucho, mucho cobre disuelto, y esa parte que se está disolviendo, se está siguiendo la ruta hidrometalúrgica. La selectividad va a ser tan buena como se puede tener con los procesos convencionales. No sé cuándo se utiliza dicromato para aplicaciones muy específicas de secundarios de cobre. Y la ventaja de esta metodología es que, ahora sí que está preparada para resolver la parte de cobre en solución. Depende de cuántos minerales de cobre son oxidados y disueltos. Esa sería la diferencia. Pero sí puede ser lo más selectivo que se puede con métodos oxidativos y combinando nuevamente los diferentes pH sería en este caso, podría reducirse al mínimo la lixiviación de los secundarios de cobre.